¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, miren, salimos con una oferta en este caso increíble, el que se lo pierde es porque no estaba mirando el programa, todos los que están mirando esto se tienen que enganchar sí o sí, miren, ¿cuál paquete quieren que tome de todas estas medidas de anzuelos mustard que acabamos de recibir? 92, 6, 11, 10, 0, 9, 0, 8, 0, 7, 0, 6, 0, 5, 0, 4, 0, todas las medidas, escuchen el precio, 450 pesos el paquete, ¿ok? 450 pesos, no se lo pierdan, les aclaro, lo pagan con patacones, con mercado pago, transferencia bancaria, con el DNI, con lo que ustedes quieran, lo pagan, ¿ok? Haciendo como dijo Porcel, 8 años pasan rápido, así que de cualquier manera lo vamos a cobrar, así que no se lo pierdan, único en donde? Mariano Pesca, acá en el mostrador, ¿eh?